Hoy vamos a realizar los trazados geométricos básicos. Estos trazados básicos son la clave para desarrollar trazos más complejos. Para ello lo primero que vamos a hacer es realizar el margen o el formato. Al lado izquierdo tiene 2 centímetros, al lado superior tiene 1 centímetro, 1 y 1. Este espacio tiene 1 centímetro y medio. Luego dividen en 3 partes iguales, cada espacio de medio centímetro. Este espacio tiene 4 centímetros, que es para anotar práctica o el tema. Esto tiene 3 centímetros. En este espacio van a anotar el curso. Aquí van a anotar su nombre y apellido completo. Finalmente anotan número de lista. En la parte superior anotan el título, que es el trazado geométricos básicos. Luego van a dividir el ancho en 2 partes iguales. Y a lo largo en 3 partes iguales. Para realizar este gráfico vamos a utilizar los siguientes materiales. Una hoja de papel bond, cartabón, escuadra, compás y micropen. Que estos materiales son de mucha importancia para nuestro tema de avance y contenidos. En el primer cuadro vamos a trazar la recta, semirrecta y segmento. Bueno, procedemos a trazar la recta. Que tiene solo longitud, no tiene ancho, altura o grosor. Es una sucesión infinita de puntos. A continuación trazamos una semirrecta. Es la porción de una recta que tiene principio pero no tiene fin. Luego trazamos un segmento A, B, C. Es una porción de una recta con principio y con fin. Es decir, se basa donde empieza y donde termina. En el segundo cuadro trazamos la división de un segmento en partes iguales. Trazamos un segmento de 7 centímetros y medio. El punto de inicio será el punto A y el otro extremo el punto B. Ahora trazamos una línea auxiliar desde uno de los extremos. Esta línea auxiliar se puede hacer también hacia arriba. Podemos elegir el lado que queramos. El siguiente paso va a ser con un compás. Vamos a dividir este segmento auxiliar en 5 partes iguales. Para esto tomamos el compás con un radio de 1 centímetro y medio en este punto. Y cortamos puntos en el segmento. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que hayamos terminado, vamos a unir el último punto con el otro extremo del segmento punto B. A partir de aquí vamos a trazar rectas paralelas desde los puntos marcados. Entonces vamos a colocar la escuadra aquí y el cartabón para apoyarnos. Y vamos a ir desplazando el cartabón para ir trazando las paralelas. Ya tenemos este segmento A y B dividido en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Consiste en dividir de forma geométrica un segmento en partes iguales, sin necesidad de hacer cálculo, algunos sin importar su longitud. Y el tercer cuadro vamos a realizar mediatriz de un segmento. Consiste en encontrar de forma geométrica el trazo perpendicular que a su vez marca el punto medio o la mitad de un segmento. Trazamos un segmento de 6 centímetros A y B. Ahora vamos a necesitar el compás, hacemos centro en el punto A y vamos a abrir más de la mitad, por ejemplo hasta aquí y trazamos un arco. Con la misma distancia vamos a centrar en el otro extremo en el B y vamos a volver a trazar otro arco. Hallamos dos puntos de intersección que será el punto 1 y 2. Son los puntos que vamos a unir para trazar y hallar la mediatriz. Entonces vamos a trazar una línea del punto 1 al 2. Y ya hemos hallado la mediatriz. En este cuadro vamos a trazar bicetriz de un ángulo. Este cuadro consiste en dividir de forma geométrica un ángulo dado en dos mitades, es decir, dos ángulos de igual medida, que sumados nos dan el ángulo inicial. Bueno, trazamos un segmento de 6 centímetros y medio. Este será el punto A y el otro extremo y el punto B. Ahora, trazamos un segmento con un ángulo cualquier. Lo que vamos a hacer es dividir este ángulo en dos partes iguales. Para ello, centramos con el compás en el punto de inicio. Con cualquier abertura, trazamos un arco que corte a las dos líneas. Tenemos el punto 1 y 2. Ahora, con la misma abertura o distancia, centramos en el punto 1 y trazamos un pequeño arco. Después, en el punto 2 y trazamos otro arco donde corta el arco anterior. Será el punto 3. Finalmente, vamos a unir desde el vértice del ángulo con el punto 3. En este caso, ya hemos conseguido hallar la mitad de este ángulo. En este cuadro, vamos a trazar la perpendicular a un punto cualquiera dentro de un segmento. Consiste en generar de forma geométrica una línea perpendicular al segmento y que a su vez pase por cualquier punto dentro de este sin necesidad de un punto extremo. Vamos a dibujar la recta perpendicular al segmento A y B pasando por un punto A. Primero, lo que haremos será dibujar un arco con un radio cualquier y centro en el punto A y trazamos un arco que corte al segmento en un punto. Con el mismo radio que la anterior centramos en este punto, radio en A, trazamos otro arco que va a cortar al primer arco en un punto que lo llamaremos el número 1. Posterior a eso, hacemos centro en el punto 1, trazamos un pequeño arco, hallamos otro punto de intersección, el punto 2. Ahora, haciendo centro en 2, con radio en 1, trazamos otro arco, finalmente centramos en el punto 1, trazamos otro pequeño arco, donde hallamos un punto de intersección, tenemos el punto 3. Como siguiente paso, vamos a trazar una recta perpendicular del punto A que pase por el punto 3. Ahí ya tenemos la perpendicular del punto A de un segmento. Finalmente, vamos a trazar paralela de un segmento o recta. La construcción consiste en generar de forma geométrica una línea paralela al segmento o la recta dada. Para ello, trazamos un segmento de 8 centímetros. Ubicamos el centro, este punto será A y el otro extremo B, 0. Hacemos centro en 0, trazamos una semicircunferencia que corte en 2 puntos al segmento. A esos dos puntos, lo vamos a llamar 1 y 2. Ahora, con la ayuda nuevamente del compás, vamos a hacer centro en el punto 1. Con la misma distancia, trazamos un pequeño arco en la semicircunferencia. Hallamos un punto que será el punto 3. Con la misma distancia, ahora centramos en el punto 2. Nuevamente, trazamos un pequeño arco. Hallamos otro punto de intersección que será el punto 4. Ahora, lo que nos queda es unir los puntos 3 y 4. Esta línea es una línea paralela al segmento inicio. Bueno, aquí ya tenemos ya dibujado los trazados geométricos básicos. En el primer cuadro tenemos la recta, semirrecta y segmento. En el segundo cuadro tenemos división de un segmento en partes iguales. En el tercer cuadro tenemos mediatriz de un segmento. Luego tenemos bicetriz de un ángulo. Tenemos la perpendicular de un punto cualquiera dentro de un segmento. Paralela de un segmento o recto. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!